Podéis convocar esta rueda y estar tan bien acompañado como estoy con nuestra consejera Rocío Ruiz, mi querida amiga Lourdes Arroyo, Antonio López y mi querida amiga Laura, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, para presentar esta iniciativa, que fue una propuesta, una iniciativa del Instituto Andaluz de la Mujer, para colaborar contra la acra que tenemos de la violencia machista. Se adecuó a una empresa que tiene un marcado carácter social, eso todos lo sabemos. Por ese mismo motivo, firmamos un convenio hace un año en la lucha contra la violencia de género y esta es una de las muchas iniciativas que se están llevando a cabo desde esta empresa municipal. Queremos que se haga visible en toda Córdoba, a través de nuestros trabajadores, de nuestros vehículos, que las mujeres víctimas de la violencia de género no están solas, que tienen un teléfono disponible, un teléfono que está detrás del Instituto Andaluz de la Mujer, para protegerla, para luchar contra esas mierdas, que no tienen otro nombre, esas mierdas que agreden a las mujeres. Por eso estamos aquí, unidos en una piña, para luchar contra eso. 700 trabajadores vamos a tener en la calle, con esta chapita, anunciando que no estáis solas y que estáis protegidas por toda la sociedad. Tenemos que actuar, y esto es una medida contundente, contra la violencia de género. De la misma manera, hemos rotulado todos los vehículos de Sadeco, con esas pegatinas que se pueden ver desde aquí, pegatinas como esta, con el mismo motivo, que tengan a disposición el teléfono, que en cualquier momento una mujer que sea víctima de violencia de género o cualquier persona que presencie una actitud violenta, pueda denunciarlo de manera inmediata y que se activen los mecanismos de protección a las mujeres. Así que, insistir en el agradecimiento a las compañeras que tengo detrás, y a mi compañero Antonio, y a todos ustedes. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir a los medios de comunicación. Gracias, David, David Dorado, por apoyar esta iniciativa tan importante del Instituto Andaluz de la Mujer de Córdoba, con nuestra asesora, y también a esta aquí nuestra directora autonómica y, por supuesto, al delegado territorial. Es que esta lucha, como ha dicho muy bien David, es una lucha de todos. Esto no es un problema de las mujeres, esto no es un problema familiar, ni es un hecho puntual y anecdótico. Es una violencia estructural, compleja, ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, y un problema de la sociedad. Hace un día que clausuramos el 12 Congreso Internacional de Estudios de Violencias contra las Mujeres, y es un problema mundial, hablaban de 137 mujeres al día asesinadas en el mundo. Cada seis días asesinan a una mujer en España de media. Esa es la cruda realidad, las cifras infames. Y en Andalucía, la séptima víctima que tuvimos que enterrar el otro día, tiene que ser la última. Los 44 niños y niñas también de violencia machista asesinados para hacer daños a sus madres, o los más de 500 huérfanos de estas mujeres asesinadas. Esta terrible violencia la tenemos que acabar entre todos, y esto es una muestra y un ejemplo de cómo se acaba, sensibilizando y concienciando a toda la población, desde la unidad, de las instituciones, de las administraciones, da igual, nacional, local, autonómica, desde las empresas, colaborando con estas iniciativas. Yo, David, cada vez que pienso que una mujer, y es lo que tenemos que pensar, una mujer o alguien de su entorno, no podemos dejar solamente la responsabilidad a las mujeres, porque esas mujeres que están luchando contra la violencia machista, que están siendo agredidas, que pueden ser asesinadas en cualquier momento, son nuestras madres, son nuestras hijas, son nuestras amigas, son nuestras compañeras de trabajo. Pueden ser. Y todos, cuando veamos este teléfono, el 900-209-99, tenemos la obligación moral de llamar. Y las mujeres pueden hacerlo porque no están solas, estamos toda la sociedad y muchísimos recursos para sacarlas de este infierno. Ese es el mensaje. Y yo estoy segura, David, que este mensaje, que esta chapa, con más de 700 trabajadores, con todos los 100 camiones, con los carritos de limpieza que trabajan en los centros educativos y en muchos centros de la Administración, lo van a ver tantísimas personas y solamente con esa llamada podemos salvar una vida. Eso es lo que va a llegar. Y sé que va a pasar con esta empresa y con muchísimas más empresas que se van a implicar en toda Andalucía, porque nosotros vamos a seguir implicando a toda la sociedad. Y ese teléfono, el 900-209-99, que es un recurso valiosísimo, que ha llegado ya en este primer semestre a recibir más de 30.000 llamadas. 30.000 llamadas. 111 llamadas al día. 30.000 llamadas que pueden ser vidas salvadas de mujeres. 111 llamadas al día. De mujeres y niños y niñas. No lo olviden. Ese es el efecto de este magnífico teléfono que hemos reforzado por diez veces en el presupuesto, llegando a un millón de euros y todos los que hagan falta para que tenga más plantilla y más personal especializado. De la psicología, del trabajo social, del ámbito de la justicia, necesitaban detrás de ese teléfono un personal muy, muy cualificado. Y así hemos invertido en este teléfono, como digo, diez veces más de lo que nos encontramos en 2018. Y también queremos aumentar todos los recursos de los centros de información a la mujer. 180 centros ya en toda Andalucía para llegar también a ese ámbito rural de las mujeres mucho más vulnerables, que tienen menos recursos, menos capacidad para denunciar. Hemos incrementado los centros de información a la mujer con 33 millones. Hemos incrementado, por supuesto, los recursos también del Instituto Andalucía de la Mujer con una nueva unidad integral. Y, como digo, hace poco, hace un día, pues, clausuramos este congreso internacional con más de ocho países representados, más de dos mil personas inscritas, recibiendo desde la formación, desde la investigación, los nuevos avances y las nuevas prácticas para luchar todas juntos contra esta terrible vulneración de los derechos humanos, que es la violencia machista. Así que yo, de nuevo, agradeciendo de verdad muchísimo a esta empresa colaboradora y queremos que sean muchas más, a Sadeco, por su implicación, por ese compromiso moral contra la violencia ejercida hacia las mujeres. Esperamos, como digo, que sean muchas más y es un paso más, un reto más desde la unidad, desde la colaboración, que es la única manera de luchar contra esta violencia, porque nuestro reto lo tenemos todos y es el mismo, trabajando los 365 días del año. No solamente este mes. Este mes tenemos más de 55 actuaciones, jornadas, encuentros, el Congreso, vamos a presentar la campaña el lunes mismo aquí en Córdoba, presentaremos nuestra campaña del 25N, ya os lo anuncio, y seguiremos con campaña con sensibilización, con programas de atención, los 365 días del año y todos juntos, toda la sociedad al completo. Es la única fórmula. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Buenos días. ¿Conoces las rutas de paisajes con historia? Ahora puedes descubrirlas en la serie que lanza la Diputación de Córdoba todos los viernes en YouTube. Propuestas para recorrer la provincia a través de antiguos caminos e itinerarios. Una forma original de acercarnos a nuestra historia y cultura, disfrutando del paisaje y la riqueza de nuestra tierra. Descubre paisajes con historia en nuestro canal de YouTube. Diputación de Córdoba. El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local te recuerda que el 16 de noviembre acaba el plazo para pagar el impuesto de actividades económicas en la provincia de Córdoba. Puedes realizar el pago y otras gestiones a través de la sede electrónica en www.haciendalocal.es. No lo dejes para el último día. Si tienes alguna duda puedes llamar al 957-49-8283. Recuerda, el 16 de noviembre es el último día. Diputación de Córdoba. Diputación de Córdoba.